La Administración Nacional de Acueductos de Alcantarillado, Sandra, entregó un nuevo pozo y rehabilitó otro en Cumbres de Cuscatlán, que tendrá una producción de 600 galones de agua por minuto. Son buenas noticias, Tony. El presidente del Autónomo informó que los dos pozos forman parte del Plan Nacional de Agua. Alrededor, beneficiando alrededor de unas 2.000 familias, que serían familias de Cumbres de la Esmeralda y familias de Cumbres de Cuscatlán. A futuro, no muy lejano, en unas 2 o 3 semanas, vamos a iniciar la perforación de un pozo únicamente para el sector de Cumbres de la Esmeralda. ¿Por qué? Porque ahí hay un crecimiento urbanístico a futuro que va a necesitar bastante agua. Con esto, dos equipos de bombeo habrían invertido 550 mil dólares.